En un reciente video compartido en las redes sociales, Víctor Arauz ha lanzado una declaración que ha generado un gran revuelo en la esfera política. En este mensaje Arauz plantea una pregunta directa al presidente Guillermo Lazo, insinuando que si los sospechosos del asesinato de Fernando Villavicencio hubieran sido útiles para él, ¿el presidente habría estado dispuesto a protegerlos incluso con su propia vida? Esta afirmación plantea interrogantes fundamentales sobre las intenciones detrás de las acciones de Guillermo Lazo y despierta la curiosidad sobre quién podría estar intentando engañar, salvar o perjudicar. Señor Guillermo Lazo, usted sigue pensando que los ecuatorianos somos estúpidos. Le pregunto, ¿quién era responsable de garantizar la seguridad y la vida del señor Fernando Villavicencio? Le recuerdo que era la policía bajo el mando de su gobierno. También le pregunto quién era responsable de garantizar la vida de todos los detenidos por el asesinato del señor Villavicencio. Era el SNAI también bajo el mando de su gobierno. Señor Lazo, yo estoy convencido que si usted hubiera tenido la certeza o la más mínima sospecha de que su opositor político o algunos de sus covidiarios más cercanos tenían algo que ver con ese asesinato, ahí sí usted se hubiera preocupado por garantizar la vida de todos los sospechosos, incluso a cambio de su propia vida, para que aporten pruebas o indicios que permitan identificar a los autores intelectuales de ese crimen. Pero evidentemente está pasando todo lo contrario. Tal parece que una persona con mucho poder o algún familiar cercano a ese personaje con mucho poder, no le convenía que estas personas hablen y de manera extraña fueron asesinados, evitando así que puedan contradecir una historia forjada que está buscando culpable de lejos, cuando los verdaderos culpables estarían más cerca de lo que usted se imagina. A propósito, señor Lazo, ¿dónde están los correos, los mensajes y las llamadas que aseguró el embajador Fitzpatrick tenía luego del ofrecimiento de la recompensa de 5 millones? ¿Acaso fue otra mentira? Señor Lazo, ¿a quién pretende cañar o a quién pretende perjudicar? La declaración de Víctor Arauz arroja luz sobre un tema de gran relevancia política y ética. Plantea la cuestión de si el presidente Lazo podría estar dispuesto a poner en riesgo su integridad y principios en aras de intereses políticos o personales. Además, al usar la palabra útiles, Arauz asegura que existe una agenda oculta en la que ciertas personas pueden ser sacrificadas en función de su conveniencia política. Esto plantea importantes dudas sobre la transparencia y la moralidad en la toma de decisiones del gobierno y sus líderes. En conclusión, la declaración de Víctor Arauz pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la ética en la política y la toma de decisiones gubernamentales. Los ciudadanos merecen respuestas claras y acciones coherentes por parte de sus líderes. En este contexto es fundamental que el presidente Guillermo Lazo ofrezca una respuesta a estas acusaciones y aclare su posición. El debate sobre la integridad y la moral en la política debe ser abordado de manera abierta y honesta para mantener la confianza de la ciudadanía en sus representantes.